El juego rápido es una característica que llegó a Java hace un par de meses, y este te permite acceder a un mundo o servidor directamente, saltando por completo el menú principal o la pantalla de selección de mundo. Hoy, finalmente esta característica ha llegado a Bedrock. Hola que tal, mi nombre es Loboxy y hoy te voy a presentar el nuevo apartado de juego rápido que anteriormente solo estaba disponible para nuestros hermanos de Java, pero finalmente Moya nos ha visto y nos ha dado también esa característica. Para ello iremos rápidamente al launcher de Minecraft, si, esa característica solo está disponible para los jugadores de computadora. Pero ahora que finalmente lo tenemos en Bedrock, probablemente también pueda llegar a otras plataformas, pero esa es una especulación que dejaré al final de este video. Si ahora mismo nos vamos al apartado de Minecraft por Windows, nos daremos cuenta que en la parte superior tendremos esa nueva barra, que como pueden ver también la tiene la versión de Java. Les presento la barra de juego rápido, con esta barra podremos ir rápidamente a cualquier tipo de mundo, servidor y hasta inclusive por lo que sea REMS, pero no tengo ningún amigo que tenga el REMS como para poder probar esa característica. Por lo que me puedo dar cuenta, esto funciona tanto para las versiones preview como para las versiones oficiales. Pero algo que sobresale de todo esto es el icono de la tienda, el icono de la tienda ya está por defecto, ya te están diciendo por favor vete a la tienda y cómprame algo. Pero si, si yo aprieto esto me llevará a la marketplace de Minecraft, definitivamente me va a llevar a la versión oficial de la marketplace. Como sea, si nosotros analizamos los iconos que tenemos en mi barra de acceso rápido, nos daremos cuenta que estuve jugando la preview hace 17 días desde el último lanzamiento, un jugador en modo creativo. Este al parecer es un mundo en un servidor, porque como pueden ver ahí dice LiveBot Networks, si ustedes lo recuerdan es un servidor que nos pone por defecto Minecraft en la sección de servidores. En este caso nos dice que lo jugamos hace un día, en modo multijugador, porque es un servidor, en el modo survival. De nuevo llegamos a las versiones preview de Minecraft, pero al parecer este no me da contexto de lo que es. Extraño cuando menos, ahorita vamos a probar de qué se trataba este mundo de la preview, o mejor dicho, por qué este mundo en la preview, según por lo que tenemos entendido, difiere con los otros iconos de la versión preview. Esto es extraño, ¿qué será? Y finalmente llegamos al último mundo que estoy jugando, que es en donde estoy haciendo ahora mismo la review. Si yo lo presiono, me sale este pequeño apartado que nos dice, jugar público, la versión de Bedrock lo jugué hace 3 minutos desde un jugador en modo creativo y esta acción iniciará el juego. ¿Quieres continuar? Pues ya estoy dentro de ese mundo, me pregunto qué es lo que sucederá. ¿Minecraft crasherá? Por lo que me puedo dar cuenta, no, simplemente me llevo a donde estoy ahora mismo, a este mundo. Muchachos, estoy triste y emo. Cuando abrí el mundo en la versión oficial desapareció el icono de la preview, ese icono que sobresalía. Pues ya no sabremos nunca qué era, porque Minecraft me lo acaba de quitar. De cualquier manera, aquí teníamos un servidor. Me pregunto si me va a meter directamente al servidor cuando le demos al botón de jugar. Me aparece este mensaje cuando por fin ingreso a Minecraft. Servidor externo desconocido. Solo debes conectarte a servidores en los que confíes. ¿Todavía quieres unirte? Por supuesto, es un servidor oficial que tú tienes en tu apartado oficial de servidores. Y bueno, me ha metido al servidor sin tanto problema, excepto que no fue directo, porque me apareció ese pequeño anuncio. Así que, espero que quiten ese molesto anuncio de los servidores oficiales de Minecraft. Te comprendo si es un servidor externo, pero no, este es un servidor oficial, no debería de pasar eso. Y si les parece, finalmente vamos a probar una versión preview o una versión oficial. Son prácticamente lo mismo. Vamos a ver en directo si realmente me abre dentro del mundo. Y no me hace pasar por las diferentes pestañas que tenemos hasta llegar al mundo. A ver, ¿vamos a probarlo con la versión oficial? No, parece ser que tampoco funciona la versión oficial. Ah, te tardaste bastante Minecraft, aproximadamente unos 30 segundos, hasta que te deignaste en entrar a un mundo automáticamente. Oigan, ¿y qué hice en este mundo? ¿Por qué? Ni siquiera estoy en creativo. Al parecer, esta nueva característica todavía no está muy pulida, debido a que todavía tarda un poco en entrar a un mundo que tú seleccionaste como juego rápido. Al igual que la barra de acceso rápido de Java, también vamos a poder personalizar e inclusive anclar a la barra de juego rápido, por si queremos tener un mundo que no se vaya a mover de ese lugar. Y en la personalización, simplemente le vamos a dar a esa flechita y vamos a poder seleccionar entre estos íconos para que nuestro ícono de ese mundo o servidor vaya a sobresalir entre los demás. Uy, un pastel, ese me gustó y hasta me dio hambre. En cuanto a la especulación y a la teoría que me acabo de hacer, probablemente esta característica pueda llegar a más plataformas. Entiendo que la versión de juego rápido de Java solo estuviera exclusivamente en computadora, porque bueno, Java es exclusivo de computadora. Pero ya que Bedrock lo encontramos en celular, en computadora, en consolas, en la tostadora, en el bote de basura, probablemente podamos encontrar un pequeño botón de juego rápido ahí también. No sé, por ejemplo, que en Android se pueda agregar un acceso rápido que te lleve a tu mundo o a un servidor. Algo así como lo hacen otras aplicaciones. Por ejemplo, creo que las aplicaciones de limpieza te agregan unos pequeños botoncitos con los cuales puedes limpiar rápidamente la basura de tu celular o optimizarlo. Probablemente Minecraft pueda agregar algo así, pero conociéndolos tal vez estamos exigiendo, estamos pidiendo cosas muy imposibles. Ahora aparezco aquí. El juego rápido de Minecraft buguea bastante los mundos. Vieron que hace un momento aparecí en un bosque y ahora aparezco nuevamente en la aldea. Yo creo que ustedes no usen el modo de juego rápido, todavía está bug, ni siquiera Minecraft lo había anunciado. Y creo que ya sé la razón por la cual no lo hizo. Chetadín, hola señor Chetadín, me puede regalar su espada. ¿Es una espada de netherite o es una espada de piedra? Creo que yo se la había dado, pero fue hace mucho tiempo. Así que déjame saber en la caja de comentarios si usarás el nuevo juego rápido de Minecraft y si te encantaría verlo en otras plataformas. Eso es todo de mi parte, recuerda que si quieres un poco de platica conmigo, tienes todas mis redes sociales en la descripción. Yo de esta manera me despido. Mi nombre es Loboxi y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!